Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Así que, a congregar iglesia A alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó De aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó De aquella tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, de aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó, de aquella tumba se levantó Aleluya Poderoso el Señor Yo tengo un Cristo de poder y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó, de aquella tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder y de la tumba se levantó Yo tengo un piso de poder, que la tumba se levantó, se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó, se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes, y mira de lejos al astino Porque Jehová asciende a los lindes, y mira de lejos al astino Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los reyes de la tierra, y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes, y mira de lejos al astino Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes, y mira de lejos al astino ¡Aleluya! 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 Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta Mi alma volará, Jesús tiene las nubes, su iglesia levanta El que no se prepare, aquí se quedará Jesús tiene las nubes, su iglesia levanta El que no se prepare, aquí se quedará Sálvido ¡Sálvido! 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 Sálvido Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Jesús tiene las nubes, su iglesia a levantar El que no se prepare, aquí se quedará Jesús tiene las nubes, su iglesia a levantar El que no se prepare, aquí se quedará Yo tengo un Cristo de Poder Yo tengo un Cristo de Poder Y de la tumba se levantó, yo tengo un Cristo de Poder Y de la tumba se levantó, se levantó Yo tengo un Cristo de Poder Y de la tumba se levantó, yo tengo un Cristo de Poder Y de la tumba se levantó, se levantó Yo tengo un Cristo de Poder Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de Poder Y de la tumba se levantó, se levantó, se levantó Y de la tumba se levantó, se levantó Yo tengo un Cristo de Poder Y aquella tumba se levantó Música Y alabarán Dios va a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán Dios va a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová asciende a los lindes Y miran de lejos al albino Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová asciende a los lindes Y miran de lejos al albino Y alabarán Dios va a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán Dios va a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová asciende a los lindes Y miran de lejos al albino Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová asciende a los lindes Porque Jehová asciende a los lindes Y miran de lejos al albino Aleluya Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Jesús tiene las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Jesús tiene las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Música Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará Jesús tiene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará Jesús tiene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará Jesús tiene las nubes Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios, cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia del Señor, aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Aquí se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor Se siente la presencia del Señor, aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Aquí se siente la presencia de Dios Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Así que, a congregar iglesia, alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! 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 Yo tengo un grito de poder Y de la tumba se levantó Yo tengo un grito de poder Y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó Y alabarán los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová aciende a los lindes Y mirante lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová aciende a los lindes Y mirante lejos al antiguo Y alabarán los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán los Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los reyes de la tierra Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová aciende a los lindes Y mirante lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová aciende a los lindes Y mirante lejos al antiguo ¡Aleluya! Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Jesús tiene las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Jesús tiene las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará ¡Aleluya! Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta mi alma volará Jesús tiene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará Jesús tiene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará Jesús tiene las nubes Jesús tiene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará Se moverá, se moverá, se moverá, se moverá Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate a ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate a ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El evangelio se acabará Como ese grito así pasará Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará Como ese grito así pasará Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El evangelio se acabará Como ese grito así pasará Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará Como ese grito así pasará Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará Como ese grito así pasará Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Porque muy pronto el Señor vendrá El evangelio se acabará Como ese grito así pasará Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Por eso hermano sigue adelante Por eso hermano sigue adelante ¡Grito de júbilo! ¡Grito de júbilo! ¡Grito de júbilo! Vamos a darle un aplauso al Rey de reyes y Señor de señores y a su Santo Espíritu que está entre nosotros ¡Vamos! ¡Todos fuerte, fuerte, arriba, arriba! ¡Todos alabando a Dios! ¡Grito de júbilo! Música Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Así como Elías, profeta de fuego Así como Elías, profeta de fuego Elías oraba y fuego pedía Elías oraba y fuego caía Fuego, 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 fuego De la cabeza a los pies Un saludo a la colonia San Manuel Y al hermano Rafita Gócese Música Música Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Así como Elías, profeta de fuego Así como Elías, profeta de fuego Elías oraba y fuego pedía Elías oraba y fuego caía Fuego, fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés De la cabeza a los pies Fuego 20 con seis, fuego 20 con seis, de la cabeza en mis pies Fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a mis pies Fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a mis pies Fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés, fuego ventecostés, de la cabeza a mis pies El Espíritu Santo Y esta noche también, y anoche tuve de fiesta Y esta noche también, yo sentía que bajaba El Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname, Espíritu Santo Lléname, lléname, Espíritu Santo Lléname, 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 Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Y aunque les bajaba, y aunque les subía Y aunque les bajaba, y aunque les subía Pero era la hora de Dios, la que Jacob veía Pero era la hora de Dios, la que Jacob veía Pero era la hora de Dios, la que Jacob veía Pero era la hora de Dios, la que Jacob veía Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Y anoche tuve de fiesta y esta noche también Y anoche tuve de fiesta y esta noche también Yo sentía que bajaba el espíritu santo Yo sentía que bajaba el espíritu santo Era una escalera que Jato veía Era una escalera que Jato veía Y aunque les bajaba, y aunque les subía Y aunque les bajaba, y aunque les subía Pero era la gloria de Dios La que Jato veía Pero era la gloria de Dios La que Jato veía Pero era la gloria de Dios La que Jato veía Pero era la gloria de Dios La que Jato veía Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Así que, a congregar iglesia Alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!